Hoy nosotros vamos a participar con la preparación de una bebida ancestral. Esa preparación se llama macana. El tema de cocina ancestral le hicimos una vuelta este año, fue reflexionar un poco en torno a si es cocina ancestral o si es cocina tradicional, porque es desde la cocina tradicional y popular como nos vamos a acercar a la ancestral. Les voy a contar cómo se hace la macana, se hace con leche caliente, se le adiciona panela, se le adicionan unas yemas batidas, le ponemos clavos, canela y que no nos falte el chorrito de licor. Y se sirve acompañado con bizcochitos que se le adicionan ya en el momento de servir. Hay una pérdida de identidad con respecto a los productos regionales que se puede lograr traer de nuevo a la realidad y a la actualidad, haciendo, investigando y involucrando sobre todo a los jóvenes que son nuestros aprendices en todo el tema de cocina tradicional. Hoy yo voy a prepararles los bizcochos de la abuela y los vamos a preparar para acompañar la macana que ya hemos visto. Vamos a cremar margarina, azúcar, sal y un poco de queso. Aparte vamos a mezclar en un poco de leche la levadura. Esa levadura la vamos a agregar al cremado y luego vamos a agregar un huevo. Por último vamos a integrar la harina y amasamos hasta obtener una masa manejable. Con esta masa vamos a hacer los rollitos. Y esos rollitos los vamos a porcionar en bizcochitos pequeños. Luego lo vamos a llevar a hornear a una temperatura más o menos de 150 grados centígrados por espacio de 10-12 minutos. Más que rescatar lo local, lo tradicional o lo ancestral, la invitación es a que pensemos y querramos recordar eso que somos para poder desde nuestro propio estómago, nuestra propia boca, hablar de lo que somos.